La Población de Gózul Hemos organizado la última prueba de la Copa Catalana de BTT Ultramaratón, la Gózul Pedraforca MTB Ultramaratón, que como digo ha servido para finalizar la Copa Catalana y a su vez ser el campeonato de Cataluña de BTT Ultramaratón. La Ultramaratón de Mountain Bike Gózul Pedraforca celebraba su primera edición. Y más de 200 participantes estaban dispuestos a disfrutar del entorno mágico del Pedraforca, uno de los lugares más emblemáticos de Cataluña. La mañana del sábado amanecía con fuertes lluvias y temperaturas bajas. Estas inclemencias meteorológicas hicieron modificar parte del programa y del recorrido de la prueba. La salida se tuvo que aplazar en dos ocasiones, pero finalmente a las once y media arrancaba la prueba desde la plaza de Gózul. El itinerario previsto de 122 kilómetros tuvo que reducirse a 55 en total. Este recorte se hizo para priorizar la seguridad de los participantes, evitando pasar por la cota más alta prevista, pero quedando un recorrido muy divertido con dos collados de más de 1.800 metros de altitud. La prueba para la organización ha sido muy compleja, porque de lo que tenían programado, debido a la metodología, se les ha truncado todo. Y han tenido que redactar en pocas horas el circuito y, la verdad, con sobresaliente. No es nada fácil marcar tantos kilómetros en tan poquito tiempo y idear un circuito alternativo en tan poquito tiempo. Tal como nos han dicho los corredores, hemos tomado la decisión correcta, ya que por encima de todo, en Pedales del Mundo, lo que prevalece es la seguridad de todos los participantes. Toda la prueba se disputó con temperaturas frescas, pero la lluvia no volvió a aparecer. Los corredores pudieron completar el recorrido sin ninguna incidencia destacar, disfrutando a golpe de pedal de un trazado muy singular en medio de un entorno natural privilegiado. La prueba cerraba la Copa Catalana y a su vez servía para proclamar a los campeones de Cataluña de la distancia ultramaratón. El ganador de la prueba fue Javier Salamero, que de esta forma se adjudicaba también la Copa Catalana y el Campeonato de Cataluña de BTT Ultramaratón. Un excelente final de temporada para este corredor que ha ganado este año también el Europeo de Maratón y el Mundial de Cross Country. Las sensaciones han sido muy buenas. Nada más empezar la carrera, en la primera de las tres subidas importantes que había, he logrado distanciarme unos metros y coronar con distancia suficiente como para abordar la primera bajada con seguridad. Justo en la última subida, ya llegando a meta, he logrado subir un punto a la intensidad y distanciarme lo suficiente para llegar en solitario a meta. Y en categoría féminas, la Copa Catalana fue para Laura Valeta, consiguiendo revalidar el título de la temporada pasada. Y el Campeonato de Cataluña fue para Ramona Gabriel. Bueno, he tenido buenas sensaciones ya desde el principio. Estrategia, ir a mi aire y coger un ritmo. Y como eran unas subidas largas y tendidas, pues he ido a mi ritmo y he hecho así todo el rato. Con este gran sabor de boca que dejó la Gózul Pedra Forca a cada uno de los participantes, termina la temporada de mountain bike de ultramaratón en Cataluña. Una modalidad que cada día tiene más adeptos que quieren conocer grandes rutas mientras ponen a prueba su condición física. Una mezcla ideal para todo amante de la mountain bike. ¡Suscríbete al canal!